Oración Espiritual Te ruego Señor por todas las madres, solteras, divorciadas del mundo Por aquellos papás que ya no están Y muy especialmente por aquellos que nunca han estado en la vida de sus hijos e hijas Te pido que les concedas la gracia de reconocer sus errores Enmendar sus vidas de la mejor manera posible Y comprender que tu infinita misericordia Permanece con los brazos abiertos permanentemente Dale la sabiduría para que tomen conciencia de ti Y de sus responsabilidades Dale la sabiduría para que tomen conciencia de sus hijos Que no olviden de su responsabilidad con ellos Para que se arrepientan de todo corazón Para que respeten el dolor Y el espacio de sus hijos y sus madres Para que comprendan que el perdón no justifica sus acciones Para que entiendan que el amor Aviva eternamente la esperanza En que todo puede cambiar para bien Ayúdalos y concédeles La capacidad de aceptar Tu santa voluntad Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta ¡Suscríbete al canal!